El investigador Fabio González, a quien también entrevistamos de manera extensa para el desarrollo de esta investigación, dice textualmente sobre la vicefiscal Mancera cuando le mostró la foto de alias Pacho Malo. Abro comillas, yo le muestro la foto de Pacho a ella, que él está con la novia, y ella en ese momento es como si hubiera visto el diablo. ¿Qué nos dice? Nos vemos mañana. ¿Y qué pasa después? Posteriormente es cuando ya ellos terminan empapelados en medio del funeral de Mario Herrera en Manizales, que era donde ellos tenían asiento, los investigadores, en medio del velorio terminan empapelados acusados de ellos robar coca a los narcotraficantes y terminan encarcelados. En medio de toda esa maraña, mañana en la investigación que revelará Raya y la ampliación en RTVC Noticias, miraremos todos los chats, los documentos, videos y este informe detallado de cómo tenían perfilado a Pacho Malo desde febrero del año 2021, cosa que contradice a la vicefiscal. Precisamente, escuchemos a la vicefiscal, quien en una entrevista a la revista Semana, señala, si es así, señala que no conocía de esta investigación. Y que los investigadores nunca le avisaron a la fiscalía, específicamente a la dirección 51 contra el narcotráfico, que era el fiscal Jaime Ocampo, quien llevaba el marco completo de la investigación. Fíjate, una cosa, Holman, importante destacar, contra varias organizaciones criminales del suroccidente del país, no solamente como ellos han querido o pretendido reducir, que es contra una bandita de las disidencias del norte del Cauca. Estos investigadores y el fiscal Jaime Ocampo estaban detrás de bandas como La Cordillera. Nuevamente aparece La Cordillera. Nuevamente aparece en escena La Cordillera de la ciudad de Pereira. Hay otras que se mencionan aquí que más adelante las podemos comentar, pero miremos el video de la vicefiscal para ver la contradicción. Adelante. Vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de dos agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetrara unas o varias organizaciones criminales. Y esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos. Pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Pero hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. Entonces, ¿qué voy a esperar, Vicky? ¿Que me judicialicen con solo declarantes y con suposiciones? Eh, Bolaños, Edison, director de la revista Raya. ¿La fiscal Marta Mancera conocía esta investigación y conocía a alias Pacho Marlo? Tanto es así que el investigador Fabio González afirma en una entrevista con la revista Raya que en el mes de febrero le mostraron a la señora vicefiscal un video, un video en el que ellos infiltran una plantación de marihuana y de coca en el norte del Cauca, por lo que ellos ya le avisaban de que estaban detrás de una estructura muy grande. ¿Y qué dice Fabio que es muy importante para que la audiencia lo tenga en cuenta? Dice Fabio González, los bandidos son bandidos y donde me encuentre con ellos no me van a reconocer, pero para mí el más peligroso es el bandido que está dentro de la institución, porque donde me lo encuentre va a saber quién soy yo. Y por eso ellos iban de manera insistente y se lo dijeron a la vicefiscal después de la muerte de Mario que era muy importante desarticular esa mafia en Buenaventura. Ustedes tienen las pruebas de los oficios que revelaremos mañana. Sí. Donde se daba cuenta y se le informaba a la vicefiscal. Toda la trazabilidad que conoció el fiscal 51 especializado contra el narcotráfico con sede en Pereira, Jaime Ocampo. ¿Cuánto tiempo después, después de conocida esta investigación, porque matan a Mario Herrera, que señala, descubre que el director de fiscalías de Buenaventura o uno de los cargos más importantes de Buenaventura, alias Pacho Marlo, es el gran coordinador del que deja sacar cocaína por el puerto de Buenaventura? Imagínense, todas las toneladas que han podido pasar y por cada kilo de cocaína, según el informe de la fiscalía, recibía 9 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo después es movido esta persona? ¿O la mantienen? ¿O la encubren? ¿O la mueven del puerto de Buenaventura? ¿O simplemente hoy hay investigaciones contra Pachumano? Ese realmente es el gran interrogante para la vicefiscal Marta Mancera, porque aún cuando ellos desde el año 2021, después de la muerte de Mario Herrera, y de que empiezan a procesar y a empapelar a los investigadores Fabio y Pablo Bolaños, que son dos de los que lo acompañaban a Mario, desde el año 2021, solamente hasta el año pasado, noviembre de 2023, procede la fiscalía a trasladarlo, no a investigarlo, porque en este momento no sabemos nada de por qué no se ha investigado a alias Pacho Malo, cuando desde el año 2021 conocían la información, pero además solamente lo trasladaron el año pasado, noviembre de 2023, después de que los investigadores denunciaran toda la persecución y el acoso, y de que un juez los dejara en libertad, porque hizo toda la trazabilidad de los documentos que ellos tenían, y les dijo el juez, ustedes hicieron lo que tenían que hacer como servidores públicos de Colombia. Es decir, según usted, Marta Mancera encubre o protege a esta persona? La protege y al final del reportaje y la encubre van a ver como dos fuentes de la fiscalía mencionan que es tanta la confianza que existe entre alias Pacho Malo y la vicefiscal Marta Mancera que él se refiere a ella como la mamá. Muy bien, mañana RTBC Noticias y Revista Raya revelaremos audios, documentos, videos que corroboran esta denuncia. Pero aquí viene el link que desarrollaremos también el día de mañana y que tiene que ver con el trino y la denuncia que acaba de hacer el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Repito y leo este párrafo del trino del presidente, que señala una ruptura institucional que busca sacar de la presidencia al presidente y quien estaría liderando sacar al presidente de su majestad, de su elección popular, es la fiscalía. Dice el presidente, han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía. Pregunto Edison, esta no es la toma mafiosa de la fiscalía. Las evidencias indican perfectamente que en el puerto de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, hay una infiltración del narcotráfico a través de la institucionalidad y que alias Pacho Malo, pues imagínense, el director del CTI nada más y nada menos, es el que estaría coordinando porque en el documento además mañana vamos a encontrar el organigrama donde Francisco Martínez Pacho Malo aparece en el centro del organigrama.